¿Cómo que su vida más sabe el diablo de amores? Es mi condena. ¿Qué quiere? Perdone que lo moleste, Hierro, pero es importante que nos veamos en su bodega. Esto era lo último que me faltaba en la vida, León. Ahora usted me da órdenes a mí. No se tome tan a pecho eso del papel de socio porque a lo mejor le puede salir al revés. Créame que es algo urgente. Es importante. ¿Sabe qué? Otro día, León, porque estoy en tratos con otras personas que me están proponiendo otros negocios mejores. De pronto lo llamo. No, 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 no es un negocio. Es un problema con la policía y es algo grave. ¿Y de verdad no te puedes quedar ni 10 minutos, ni un ratito más, por favor? Mi amor, me encantaría, pero es que prometí que iba a devolver la moto antes del mediodía y tengo justo el tiempo. ¿Sí? Te voy a extrañar. Oye, no tanto como yo. Te llamo para saber cómo te fue con el pesado de tu novio. Ey, 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 ex novio. Y mejor yo te llamo cuando ya pase la tormenta, ¿sí? Perfecto, ¿me lo prometes? Sí, te lo prometo. Mejor me voy, ¿sí? Ajá. Que te vayas bien. Adiós. Con permiso. Hola. Hace un bonito día, ¿no? Ajá. ¿Nos vamos? Sí, mi amor. Va, adelante. Adiós. 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 Bueno, esto sí que es una sorpresa, señor Salvador. Ah, tiene muy buena memoria, oficial. ¿Se acordó de mi apellido? Nunca olvido un nombre, mucho menos una cara. Oiga, ¿y cómo le va en el trabajo? La policía en Nueva York nunca descansa. Sí, me imagino. Bueno, con permiso. ¿Entonces tu hermana y ese tipo? No, 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 ni me digas nada, que yo todavía estoy digiriendo la noticia. Parece que tu hermana aclaró sus dudas sobre el matrimonio. Por lo que veo, no se piensa casar. Es el mensajero de su oficina, Chico. Yo todavía no puedo creer que Manuela haya dejado a Martín por un... Claro, pensé que Martín no te caía muy bien. Claro que no. Me cae muy mal, pero también, ¿no? Todo esto es un absurdo. Es un ex convicto, Jimmy. Ese hombre estuvo en la cárcel por... ¿Qué fue que estuvo en la cárcel? Robo. Robo. Robo, mi hermana se está viendo con un ladrón, Jimmy. Un ladrón que es el mensajero de su oficina. No, 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 es que Manuela se volvió loca. Jimmy, Manuela perdió la razón. ¿La razón? León, por favor, no me diga que cometieron otro error. Porque es que esta canción se está volviendo como repetitiva. Agarraron a un tipo del barrio por tráfico de drogas, le dicen el perro. ¿Y es que es su novio o qué? ¿Yo qué tengo que ver con eso? Que él sabe de la banda. Y él trabaja para un arco muy pesado. Y lo que me preocupa es que por no echarlo de cabeza a él, nos vaya a echar de cabeza a nosotros. A ver si entendí. Usted me está diciendo que el perro ese sabe de la banda. ¿Cierto? Lo dicho. Usted se las da de brillante, inteligente, el más genial de todos y no es más que un pedazo de imbécil, León. El perro no tiene detalles de la banda. Sabe cosas, sabe de Gregorio, sabe lo suficiente para que esto sea un problema. Y no nada más mío, suyo también. No, León, mi problema es usted y la banda de imbéciles con la que trabaja. Esto no es un error que le estoy pidiendo que me ayude a solucionarlo. Esto es un imprevisto. ¿Y usted, que es tan inteligente, debe saber que en este negocio pueden pasar cosas así? Debería pedirle a Carmelo que lo mate ya mismo. Yo lo único que quiero es evitar problemas. Y la mejor manera de evitarlos es solucionándolos antes de que existan. Y yo estoy seguro que con los contactos que usted tiene en la policía, puede averiguar si el perro ya dijo algo. No esté tan seguro de nada, León. No esté tan seguro de nada porque a lo mejor podría llevarse una sorpresa. Y usted también, Hierro. Porque en esto estamos juntos, ¿no es cierto? Bueno, yo ya cumplí con decirle cómo están las cosas. Así que... me voy. Como si no tuviera suficientes problemas. Cristian, ven a la bodega de inmediato. Tienes mi palabra que te la regresé tal y como estaba. Bueno, un poco sucia, diablo. Ronco, ¿dónde está sucia, hermano? Está sucia, pero... Pero sí. Eso parece. ¿Y si era cierto que fue para salir con una hembrita? ¿O los hazte para una vuelta? Yo no tengo por qué mentirte. Pero sí te voy a decir esto. Que la hembra camina bien. Estoy hablando de la moto. Ok. Ok. Pero sí la tienes muy bien. Ya quisiera tener una igual. Uf. Oye, diablo. Dime. Si los latas llegan a necesitar transporte, aquí tienen la nave a la orden. No mal de billete, bro. Y estoy listo para lo que haga falta. ¿Y qué pasa con el taller? Nada. Que no hay muchos clientes. Hazme el cuadre con León, diablo, que tú eres su consentido. Ronco. Diablo. ¿Sí? Ok. Si me haces el favor, puedes disponer de la moto cuando quieras para tus cositas personales. No es eso. No es eso, pero tienes mi palabra que voy a estar al pendiente si sale a él. Bueno, ahora que Gregorio ya no está, deben estar cortos de gente. ¿No? ¿Y qué es lo que quieres tú, Ronco? ¿Quieres terminar como Gregorio? Diablo. Lo de Gregorio fue mala suerte, bro. No, Ronco. Lo de Gregorio es la suerte que corremos todos que estamos metidos en esto. Bueno, pues, no queda otra opción que silenciarlo. Uf. te demoraste en llegar a esa conclusión. El problema no es lo que hay que hacer, Cristian, sino cómo hay que hacerlo. Está rodeado de policías. ¿Y qué pasó al fin con el capitán ese que conocías en el precinto de Manhattan? Méndez, ¿será que se llamaba? Lo trasladaron a Connecticut o no sé dónde. El caso es que ya no trabaja ahí. Yo tengo un primo en el precinto del Bronx. Está trabajando ahí. No sirve. Habría que hacer muchas vueltas para llegar a Queens. ¿Y estás seguro de que lo tienen en Queens? Si lo arrestaron en el barrio de León, tiene que estar en Queens. Pero si ya lo vincularon a Gregorio Ramírez, seguramente lo habrán pasado al recinto de Manhattan. En el precinto de Manhattan también conozco un tipo. Una vez me ayudó a desaparecer un expediente. ¿Cómo se llama? Me acuerdo. Ya fue hace algún tiempo. No sé si trabajé ahí todavía, pero si quiere... Búscalo y encuéntralo como sea. Y, Cristian, necesito que tú averigües con todos los policías que han trabajado para nosotros saber cuál de ellos tiene alguna relación con el precinto de Manhattan. ¿Qué esperan? ¿Una invitación VIP? ¡Muévanse! ¡Mi amor! ¿No te imaginas la angustia en la que he estado todo el fin de semana? Y aumento que te hayas preocupado, Martín. No pensé que me ibas a buscar. Digo, como yo te había dicho que... Sí, sí, yo... Yo sé lo que me habías dicho, pero te llamé. No me contestaste. Fui a tu departamento a averiguar por ti. Nadie me dio razón. Me preocupé. Eso es todo. Pero bueno, lo importante es que ya apareciste. ¿Dónde andabas? Martín, yo quisiera que nos viéramos. Qué noticia tan maravillosa, mi amor. No te imaginas lo feliz que me haces. Lo único que le pido a Dios en estos momentos es que hayas pensado bien las cosas y me tengas buenas noticias. ¿Cuándo quieres que nos veamos? Hoy mismo, si es posible. Sí, sí, claro. Tenía cosas que hacer, pero no te preocupes. Las cancelo ya mismo. Estás en tu departamento. ¿Quieres que pase por ti? Sí, sí, pero yo prefiero que nos veamos en tu departamento. ¿Te parece dentro de una hora? En una hora. Perfecto. A ver. Ya. ¡Vamos! Más a ver, diablo, le amores. ¡Empítelo! ¡Qué cosa buena, quererte mujer! ¡Uh! ¡Ven! Soy de la calle, representando el barrio, son mis escenarios, las esquinas de New York. Entre violencia e indiferencia, como el pan de cada día, soy sobreviviente yo, gente decente. Soy de verdad, tratando de encontrar la felicidad, entre tanto ruido y agresividad. A veces tras la reja, a veces desde afuera, yo quiero algo más que el nivel está condicional. Mira, más sabe el diablo de amores. Es mi condena morir en tu piel. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Mira, más sabe el diablo de amores. ¡Oh, yeah! Es mi condena morir en tu piel. ¡Oh, yeah! Mira, más sabe el diablo de amores. Es mi condena morir en tu piel. Oye, más sabe el diablo de amores. Es mi condena morir en tu piel. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah!